Sigo haciendo las cosas por el libro, que en los moteles no me registro Pero no voy a esperar más el tiempo que te cambio por otro gistro No me hables de recompensa, ni me des más besos del lengua No, el potro se activó y se le quiere trepar a la yegua Te quiero morder, poco a poco al sol de mujer No, 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 no Ten paciencia, el que espera, desespera, pero tiene su recompensa No lo pienses mal, esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Ten paciencia, el que espera, desespera, pero tiene su recompensa No lo pienses mal, esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, como que no más, como que no más Te lo voy a dar Ven dámelo, bebé dámelo, bebé dámelo Ven dámelo, bebé dámelo, bebé dámelo Te he tratado con mucho respeto, me he entregado a ti por completo Perdona si te molesto, pero lo que pido solo es parte de esto ¿Cómo quieres que no me desesperes? Si parles mujeres, velando al nene Mire, 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 yo sé que tú quieres Ya llevamos tiempo pa' que diga que espere A ti una ausencia no le saco partida Eh, 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 eh Te juro que tú eres el amor de mi vida Eh, 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 eh Ten paciencia, el que espera, desespera, pero tiene su recompensa No lo pierden más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Ten paciencia, el que espera, desespera, pero tiene su recompensa No lo pierden más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Los cañones Música lo convenes Lo de la NASA